Cerca de este mediodía, un incendio se registró en el sector de Río Seco, en el cual nueve personas quedaron damnificadas tras el siniestro de dos viviendas y un taller mecánico que se encuentra al interior de una de las casas en calle Ernest Shackleston. Esta emergencia que ocurrió acá en el sector de Río Seco, en la población, al llegar las primeras máquinas dieron cuenta a la central de alarma que se trataba de un incendio estructural ya en fase de crecimiento, el cual tenía peligro de propagación a otras viviendas. Por lo tanto, se dio alarma y incendio para poder traer los recursos necesarios, ya como humanos y de máquinas, para poder controlar esta emergencia que en un momento, con el factor viento, nos hubo una mala pasada, pero pudimos contenerlo en unos minutos. A pesar de que el cuartel de Río Seco esté a solo cuadras, de donde se produjo el siniestro, este no fue el primero en reaccionar, por una particular razón. Sí, también intervinió, ¿cierto? Las máquinas venían en trayecto, se activó esa máquina porque esta unidad bomberil, digámoslo así, está activa ya, pero resulta que los días de semana no tiene conductores, solamente son los conductores voluntarios que son como 6 o 7 bomberos, pero generalmente ellos trabajan en la ciudad, así que hacen un tremendo esfuerzo, sacrificio para llegar hasta el lugar y poder colocar la unidad en servicio, pero eso ocurrió hoy día, ya en pocos minutos estuvo la unidad activa. Emergencia que se dio finalizada a las 13.23 minutos, ya que el incendio en las dos viviendas se encontraba controlado en su totalidad y los peritos de bomberos buscaban dar con el origen del siniestro.